y para empezar nuestra hora de clase vamos a la oración tenemos tanto que agradecer no entonces la oración en esta ocasión la voy a hacer yo ya señor te pedimos que con tus manos benditas coloques a cada uno de estos estudiantes para que los llenes de mucha fortaleza de mucha sabiduría señor te pedimos para que ellos sean hombres y mujeres de bien te lo pedimos señor de igual manera que tus manos bendita coloques en sus hogares para que sus padres no padezcan de esta enfermedad que ahora está duramente no y cruelmente avasallando a nuestros hermanos peruanos señor tú que todo lo puedes tú que para ti no hay imposibles bendícelos y protégelos por favor te lo pedimos de todo corazón señor amén bien vamos a empezar nuestra clase con cámaras encendidas ya y para que ustedes viene una evaluación quiero que por favor estén atentos ya estén atentos a la clase atentos a todo para que puedan participar y lo más importante es que se vea que están aprendiendo ya entonces vamos a poner bastante atención a todo lo que vamos a hacer ya nosotros cuando mandamos los temas es para que tú también repases repases no solamente lo que te toca sino también repases lo que has hecho porque porque te puede venir en tu te puede venir en tu evaluación no para que tú otra vez no te olvides y recuerdes lo que ya aprendiste que es parte de ti que es tu cultura bien entonces vamos a empezar y hoy tenemos una bonita obra crimen y castigo ¿cierto? pero esa obra crimen y castigo de este ruso Fyodor Dostoyevsky vamos a ver qué clase de literatura es qué características va a presentar esta obra a qué literatura representa bien esta obra representa a una literatura realista ya a esa literatura que se va a ubicar en el siglo 19 que va a surgir de un renacimiento entre un renacimiento y un romanticismo ¿por qué? porque va su propósito es trabaja con la realidad no va a haber más mundo sino la realidad la va a dar a conocer tal como es qué temas va a representar los temas de la vida cotidiana ¿no? va a describir bien a los personajes así como también el escenario va a ser bien descriptiva en esta en esta literatura del realismo ¿no? que va a aparecer ¿por qué? porque vamos a ver va a aparecer el capitalismo del proletariado ¿no? la gente que tiene dinero la gente que no tiene dinero bien hay dos frases ahí dos a ver lee la ver aún lees la primera ok mis pues bien yo necesito decirte que te adoro decirte que te quiero con todo el corazón muy bien a ver daniela lee el siguiente un cochero había atropellado a marmelado amigo de rascónico ay no sé cómo leerlo rascónico ay ya eso le dice a la policía quién es dónde vive y paga el traslado del herido a su domicilio y ya ahí vemos dos textos pregunto yo ¿cuál de esos textos representa el romanticismo? el primero primero el primero y el segundo que representa realismo ¿qué representa el segundo? el primero es fácil porque dice pero el segundo que representa dice un cochero había atropellado a marmelado amigo de rascónico y le dice a la policía quién es dónde vive y paga el traslado del herido a su domicilio ¿de qué tratará? ¿qué cosa será ese texto? ¿será romántico? ¿será un estilo bárroco? ¿será un estilo realista? ¿qué será? ¿qué piensan ustedes que es? ¿qué piensan ustedes que es? ¿bárroco? ¿realismo? ¿un realismo? ¿está contando algo nada más? claro está contando un atropello ¿sí o no? está contando un atropello o sea es una realidad eso es una realidad entonces esta obra Crimen y Castigo es de una literatura realista ¿ya? ¿y por qué se dice que es una ¿por qué se dice que es una realidad? porque está reflejando la forma exacta el atropello ¿cierto? ¿qué? está reflejando eso en el texto entonces nuestro propósito de hoy va a ser identificar analizar la obra Crimen y Castigo de Fiodoro Doctor Bieschi pero en ese contexto de la sociedad ¿bien? entonces esa literatura del realismo tenemos que ver primero para poder entender ¿no? qué cosa cómo caracteriza a la obra ¿de acuerdo? entonces ¿qué característica va a presentar esa literatura realista? refleja la realidad en forma exacta ¿ya? sin dar vueltas sin palabras sentimentales y sin exuberación de retóricas ¿y qué son figuras retóricas? cuando hablamos de metáforas cuando hablamos de antítesis ¿no? cuando hablamos de epíteto de esas figuras literarias entonces los escritores trataban temas de la vida cotidiana sus personajes comunes y corrientes nada tenían que ensalzar otra característica es la minuciosidad en la descripción era lo que les decía la literatura pretendía ser un espejo de la realidad o sea se miraban en esa realidad eso era la literatura era la forma de adornar en ese contexto en esta literatura realista ¿de qué siglo estamos hablando? del siglo XIX otra característica un uso de un lenguaje cotidiano para reflejar con fidelidad la realidad ese lenguaje que empleaban de repente ese lenguaje bien coloquial así se expresaba así se reflejaba ¿de acuerdo? bien entonces ahí tú has tenido las características de esa literatura por eso cuando comiences y escuches y veas crimen y castigo te vas a ir dando cuenta de la manera así como te la va a ir expresando la acción ¿de acuerdo? la acción que hace Rodia bien vamos a ver sus representantes tenemos como representantes en la narrativa a Francia con Tendal Honore de Balsal y Gustave Flower ¿ya? en la narrativa en Rusia tenemos a Fyodor Dotomieski y tenemos a León Tolstoy en la narrativa Inglaterra a Charles Dickens en el teatro en en Rusia con Anton Chekhov ¿ya? y en Noruega con Henrik Ibsen bien entonces hasta ahí hemos visto una característica tres características de la literatura hemos visto los géneros que han desarrollado el narrativo ¿no? y el teatro que eran los ideales para que ellos puedan extender ahí todo lo que sucedía en esa sociedad tal como se refleja como indica la literatura era un espejo para ellos vamos a estudiar y vamos a aprender de Fyodor Dotomieski ¿ya? 1821 1881 no vamos a aprender de todos los autores solamente vamos a aprender de aquellos autores que sus obras son bien célebres y por otro lado son aquellos en que cuando vamos a dar un examen están las preguntas de los más famosos ¿bien? vamos a ver quién es Fyodor Dotomieski bien nació el 11 de noviembre del año 1821 en la ciudad rusa de Moscú entonces nació el 21 de noviembre de 1821 en la ciudad rusa de Moscú bien a los 11 años de edad Fyodor y su numerosa familia porque dice que tenía siete hermanos se trasladaron a la aldea de Daroboyer en Tula y en el año 1837 Dotomieski sufrió la pérdida de su madre su madre falleció a causa de la tuberculosis mira estamos hablando de 1837 en la enfermedad no tenía cura y morían ¿no? mira bien continuemos dice en 1838 se trasladó con su hermano Vijaíl a estudiar en San Pesterburgo en la escuela de ingenieros militares Fyodor terminó su instrucción a los 22 años con el grado de subteniente en el año 1839 falleció su padre asesinado a manos de los sirvientes ¿y por qué crees que los sirvientes lo mataban o lo habían asesinado? porque no los trataba ¿no? no los trataba como debía ser para ellos para él el sirviente era cualquier cosa menos una persona ¿no? bien en el año de 1846 logró relevancia en su país y comparaciones con Nicolai Gogol con su primera novela La epístola de pobres gentes de 1846 con posterioridad escribió títulos recibidos con menos entusiasmo como El doble como La patrona como Noches blancas ¿no? fueron obras títulos pero no tan importantes y Nechakad ¿no? Nechbanova Bien en el año de 1849 fue arrestado de debatir sobre las ideas socialistas y liberales surgidas en Francia condenado a muerte logró que su pena fuese conmutada por cuatro años en Siberia y estas vivencias le inspiraron títulos como Recuerdos de la Casa de los Muertos como Memorias del Subsuelo ¿no? En 1857 se casó con María Mitrievna Izayeva una mujer viuda con la que no consiguió ser feliz en 1857 en 1864 fue un año trágico para este ruso ya que perdió a su esposa ¿no? a causa de la tuberculosis falleció su hermano Mijail dos años antes entonces doctor Viesky conoció a la mujer de su vida a una estudiante como indica lo cuentan pelirroja ¿no? con la que mantuvo un apasionado romance estamos hablando en 1864 en el año 1866 se casó con su secretaria particular con Ana Grigorievna Esnikina con la que viajó por Europa entonces se casa con su secretaria en 1866 bien el jugador en 1866 escrita para el editor El idiota es otra obra y Crimen y castigo que también lo escribe en 1866 ¿no? fue un trabajo encargado y el director del mensajero ruso en donde va publicando por entregas ¿no? la 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 obra entonces Crimen y castigo que su obra cumbre lo escribe en 1866 bien y él muere un 9 de febrero de 1881 cuando tenía 59 años de edad bien entonces hasta ahí hemos visto la literatura que él empleó hemos visto sus obras ¿no? sus obras máximas que él las realizó y entre ellas su obra sí su obra de cajón que es Crimen y castigo ¿no? esa obra Crimen y castigo que ustedes ahora la van a poder ver porque hay un trabajo al respecto de Crimen y castigo ¿qué es? ¿de qué? ¿de qué trata esa obra? es la historia de un joven ¿ya? que asesina a una vieja a una una anciana usurera ¿no? una anciana usurera que todos todos ¿no? que todos la querían asesinar era una prestamista ¿ya? pero ¿por qué la querían matar? porque te daba préstamos pero te cobraba y a veces era demasiado es como ahorita que te presten dinero que te cobren intereses ¿no? entonces pero tenía dinero y no solamente este rodean la mató sino que él cuando va a una taberna y se sienta y escucha que unos estudiantes este hablan entre ellos que querían matarla a a esta anciana usurera ¿no? y también escucha que estos estudiantes hablaban y decían de que el día de mañana escuchaba la conversación no va a haber nadie va a estar sola en su casa entonces él como tenía problemas dificultades económicas tanto para sus estudios como la familia de él pasaba por un mal momento económico entonces y el escuchar esto de otros que querían asesinarla y que había escuchado que al día siguiente iba a estar solo él dijo esta es la mejor oportunidad entonces se va a la casa de la anciana usurera ¿no? y ingresa a la casa y lo primero que hace lleva él un hacha y la y así a sangre frío la mata la anciana usurera él pensando que la anciana estaba sola pero luego siente movimiento y bulla en las habitaciones y entra su hija Riveta y como no pueden haber testigos también la mata a la hija se va y entierra el dinero se deshace de todo ¿no? pero su situación económica era tan trágica que debía el alquiler de donde él estaba viviendo y la señora le había mandado una orden policial y el día siguiente le llega una orden policial pero él no sabía de qué se trataba la orden pero ya su conciencia ya no lo dejaba vivir entonces cuando le llega la orden es lo primero que le dice al policía es yo no fui pero el policía le dice que él venía y le hace que lea que era por el alquiler que le debía pero acá prima más él vive en un mundo de pesadillas de remordimientos y eso es lo que no lo deja vivir en paz y luego conoce a una joven pero esta joven su padre era alcohólico y ella por sacar adelante digamos a su familia se dedicó a la prostitución pero Rodian se enamora y la ayuda muere su padre alcohólico y él como él tenía dinero la ayuda a ella pero no era la manera de cómo debía de ganarse el dinero ella entonces ella comienza a sospechar de él porque lo veía que él ya no dormía que presentaba se sentía mal emocionalmente estaba muy mal pero no solamente ella sospechaba también sospechaba el policía ¿no? y en eso que el policía le pregunta qué había hecho el día que la mujer usurera apareció muerta entonces él le piensa en decirle la verdad al policía pero en eso llega uno de los estudiantes y le dice que él había matado a la anciana usurera el policía se lo lleva a ese estudiante pero el policía estaba convencido de que él era el que había matado y por qué se convence porque cada vez que hablaba con él y cuando fue y le llega le lleva la notificación él se desmaya ¿no? ya era su conciencia que no lo dejaba vivir cada día era peor hasta que él le cuenta la verdad a su pareja y le dice que él había matado a la anciana usurera y ella le dice que él vaya a la plaza ¿no? a la plaza mayor que se arrodille y que grite que él había matado a la anciana usurera y él va él va al centro de la plaza sube grita y dice que él había matado a la anciana usurera de ahí se va donde el policía y le dice al policía que él había matado a la anciana entonces el policía le dice que él ya había sospechado de él pero estaba esperando que él él mismo se declare culpable ¿cierto? entonces lo mandaron ocho años a Siberia pero ella como estaba le tenía un gran amor a él se va con él pero ¿tú crees que lo que más lo iba acabando a él era la prisión o era sus pesadillas y sus remordimientos que no lo dejaban vivir? ¿qué crees tú que fue peor? ¿estar encerrado ocho años o los remordimientos? porque tenía pesadillas se desmayaba no podía dormir no comía nada de eso hacía ¿te das cuenta? por eso a veces cuando nosotros hacemos cosas malas no es que estén estén presente mirando sino el que tu mejor juez siempre va a ser tu conciencia siempre va a ser tu conciencia porque tú ya sabes lo que es bueno y lo que es mal pero si tú sabiendo de eso tú haces es porque adrede lo estás haciendo entonces quien te va a juzgar no va a ser más que tu conciencia tu conciencia es el que va a ser tu mejor juez y bien y así en ese trabajo forzado y concentrado en Siberia la pasa ocho años ¿no? ocho años que llevaba encima el asesinato doble tanto de la anciana como de la hija ¿de acuerdo? entonces yo les he contado así brevemente pero cuando tú escuches y veas vas a ver la realidad como lo cuenta así habla le metió dos hachazos de frente tanto a la anciana como a la hija ¿no? su sufrimiento sus pesadillas su desmayo comienza por eso esta novela Crimen y Castigo más que todo es una novela psicológica ¿ya? más que es una novela psicológica así como por ejemplo la obra Aves y Nido también es una novela pero esa novela ¿qué refleja? la revalorización del indio del indígena por el maltrato que le daban acá está reflejando ¿qué cosa? ese sentimiento de culpabilidad que no lo deja vivir ¿te das cuenta? entonces ese tipo de novela es una novela psicológica bien entonces ahora vamos a pasar a la parte de interpretaciones lo que ustedes han entendido ¿ya? a ver Nicole Carrera dígame una característica de esta literatura realista una característica que usted ha entendido de esta literatura realista creo que más que nada se refiere a lo realista porque cuenta cosas que nos pasan en la vida cotidiana por eso es un libro realista ¿no? bien a ver ¿qué nos puede decir Jafe ¿sobre las características? sí de la literatura realista usa un lenguaje cotidiano usa un lenguaje cotidiano bien ¿algo más? refleja la realidad exacta refleja la realidad exacta de Casanova a ver indíquenos los representantes ¿qué representantes en la narrativa ¿no? o en el teatro tenemos de la literatura realista de los que te acuerdas sí de los que es que no me acuerdo quería decir una característica a ver dinos la característica otra característica que usted mencionó fue que no hacen uso de la metáfora por lo mismo que son muy objetivos al momento de hablar y en el mismo texto en la misma obra lo muestran ¿no? de la manera tan cruel se podría decir tan objetiva tan directa que se expresa de cómo mata a la anciana y a su hijo muy bien esa es la característica correcta a ver Warwa nos puede indicar los representantes si se acuerda de alguno de los representantes representantes de representantes de esta literatura que hemos dicho de Rusia que hemos hablado de Inglaterra ¿de cuál de ellos te acuerdas? a ver espere déjame ver mi esto hay a mis este que me acuerdo es uno de ellos es León Tolstoy ajá muy bien y el que vamos a aprender su obra el día de hoy es este no me acuerdo me dices claro porque son un poquito complicaditos sus apellidos ¿no? Fyodor Dottoy Bieschi ahí está ese ese Fyodor Dottoy castigo muy bien crimen y castigo bien a ver Moisés Valdivia no apaguen sus cámaras chicas tienen que estar con las cámaras encendidas ¿ya? gracias a ver hábleme algo de que se le quedó de la biografía de Fyodor ¿qué nos puede decir? yo le iba a decir representante pero exactamente no me acuerdo ¿no te acuerdas de Fyodor? o sea sé que por ejemplo que su padre murió porque sus sirvientes lo mataron ¿y su mamá de qué murió? de una enfermedad este a los pulmones que es la tuberculosis ¿ya? tuberculosis ¿cuántos hermanos tuvo Fyodor Dottoyevsky? no me acuerdo siete hermanos siete hermanos no a ver aún guagua ¿cuál es su obra cumbre de de Fyodor? ¿de qué mis? la obra cumbre de Fyodor Dottoyevsky ¿cómo se llama su obra cumbre? la que van a analizar ahora el crimen y castigo crimen y castigo Susetti ¿de qué trata crimen y castigo? bueno con lo ¿puedo escuchar? bueno su nombre ya lo dicen sí ¿no? el crimen que cometió el hombre no recuerdo su nombre muy bien que mató a la anciana si no me equivoco al final llega a ser castigado ¿no? pero lo que más lo castiga a él digamoslo así aparte creo que fue preso si no me equivoco más que todo fue su conciencia lo que más lo perjudica como se dijo que no podía dormir como un castigo de él mismo o sea no sé conciencia y moral qué sé yo eso sería muy bien Oscarima ¿qué nos puede decir de la de la obra crimen y castigo? ¿como le digo una opinión o un resumen? sí, su opinión su opinión después de haber escuchado un pero brevísimo relato ¿qué opina usted? a ver es que no entendí muy bien sobre qué trataba pero creo que era que un estudiante dejaba su carrera y mataba a una usurera y que debido a eso tuvo una especie de remordimiento en sí mismo algo así y no podía vivir con eso y no podía vivir se sentía culpable por eso se sentía culpable ¿qué puedes acotar Valeria Quispe? como dijo Oscarima que su conciencia como que lo cargó comida y no lo dejaba dormir por el crimen que había cometido y pues o sea más le afectaba el hecho de su conciencia que lo llevaran preso como dijo Milagros un remordimiento ¿cierto? muy bien bien entonces esa es la característica de esa literatura realista acuérdense eso diferencia de una literatura romántica de una literatura bárroca entonces esa es la diferencia a ello es que ustedes tienen que saber indicar y en la misma característica de la obra tienen que agarrar es el tema empoderarse del tema de lo que trata ahí vas a encontrar porque es una obra rusa con nombres y apellidos complicados lo que importa es que te emponderes tú del tema para que le sigas la secuencia y hagas tú tu análisis respectivo tu opinión personal ¿no? ¿estará bien Luciana Gómez que se mate porque necesito dinero y eso señora pues te cobra bastantes intereses ¿es necesario que la mate? a ver tu opinión personal entonces es lo que ustedes tienen que hacer aprender a expresar no no lo hago por este motivo ¿no? no lo hago ¿por qué? porque tengo valores porque tengo una moral puede estar en la peor situación como ahorita lo estamos viviendo y lo vamos a vivir van a venir tiempos complicados pero eso no quiere decir que voy a salir a matar voy a salir a robar no por necesidad no se debe de hacer ¿cierto? porque ahí van a entrar a tallar ¿qué? mis valores mi axiología ¿qué valores los padres enseñamos a nuestros hijos somos un modelo de nuestros hijos entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver siempre no copiar de otros la familia Julk es diferente a la familia Gómez la familia de Casanova es diferente a la familia Chapa la familia Alves es diferente a la familia Lavalle porque cada uno de ellos inculca sus valores a su manera pero todos inculcan los valores con el ejemplo y como se dice muchas veces el alumno pues ganó al maestro bienvenido sea entonces ustedes leen las obras pero no no las lean porque ah ya me tengo que aprender no léelo siempre reflejando y yo te preguntaría algo más y eso se da en la realidad actualmente actualmente sucede eso actualmente Andrea Moreno sucede eso que maten a las personas así como lo hizo Rodion sí por conveniencia matan a las personas así es sí sucede hoy hemos escuchado en la televisión hay una gran cantidad de mujeres desaparecidas no sabemos qué está sucediendo pero ya sabemos ¿cierto? entonces hay cosas que no debemos de hacer bien chicos en la siguiente hora ya va a ser proyectado el resumen de esta obra y quiero que presten bastante atención y que no y que no digan no entendí no es que no entendiste sino que no quieres entender que es otra cosa hay que poner voluntad y hacer las cosas con amor entonces en la siguiente hora viene su evaluación ¿de qué va a estar la evaluación? de la biografía de Fidor y se complementa con la obra y esa es tu evaluación así que siempre yo les digo y les recomiendo y hoy día les doy el título para la siguiente clase para que ustedes investiguen porque en la otra ya van a exponer entonces tienen que exponer tienen que expresar ¿ya? bien vamos a entrar a una ¿sí David? ¿va a ser como la clase pasada en la plataforma de tomar el examen o bueno las prácticas? sí, sí la práctica va a ser por cúbicos ¿ya? bien van a entrar a un receso y estamos puntualmente conectándonos después puntualmente no tarde porque el video se pasa y no se va a esperar porque todo es con tiempo cinco en punto con sus cámaras encendidas por favor ¿ya? entonces entramos a un receso respiren reflexionen oxigénense y ya estamos empezando cinco en punto muchas gracias ¿Vis? ¿sí? ¿va a poner el PPT por Cubicol para poder copiar las gelas de nosotros? sí todo es por Cubicol se está colgando todo por Cubicol inclusive ya les mandé lo demás ¿ya? bien muchas gracias y estamos conectados a la hora exacta ¿ya? cinco en punto entramos en un receso gracias ya mis hasta luego hasta luego ya nos vemos